Había una comisión que revisaba las instalaciones del Malvinas Argentinas para definir después si era o no sede para la Copa América del próximo año que se va a jugar en Argentina y Colombia. Y por la tarde llegó la confirmación, o sea rápidamente, más allá de que las inspecciones van a seguir y se le pedirán arreglos y algunas cuestiones que tienen que ver con la logística del Malvinas a la provincia, quedó ya definido que el estadio será parte del evento más importante que tiene el continente a nivel futbolístico que se dará el próximo año en Argentina y también en Colombia. ¿Se sabe cuántos partidos puede llegar a haber en la provincia? No, todavía no. ¿Más de uno? Sí se sabe, seguramente. Mendoza, Córdoba, el Monumental de Núñez y La Plata son los estadios confirmados. También la posibilidad de San Juan. Habrá que ver porque recordemos que se divide entre los países más cercanos a la Argentina que van a ser los que conformen y los que jueguen en nuestro país y los que están más cercanos a Colombia que van a ser los que jueguen la fase de grupo en el país del norte. Aquí tenemos que pensar en partidos de Chile, de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay y obviamente el propio seleccionado argentino por lo menos para la primera fase. Así que habrá que ver después ya cuando se hagan los sorteos qué partidos tocan en Mendoza. Pero quedó confirmado el Malvinas Argentinas junto con Córdoba, La Plata, el Monumental de Núñez y el de San Juan como estadios para la próxima edición de la Copa América.